La pandemia de coronavirus sigue golpeando con dureza en Florida, donde este martes se contabilizaron 9.440 casos y 134 muertes, siendo la ciudad de Miami el epicentro de la enfermedad. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, la curva de contagios empieza a reducirse y por ahora descarta una nueva cuarentena. Lo que hemos implementado para reducir la curva está por el momento funcionando y necesitamos un poco más tiempo antes de tomar una decisión más dramática, como implementar un orden de quedarse en casa. Suárez también explicó durante una comparecencia ante medios de comunicación que en la ciudad se están registrando 62 contagios diarios, un dato que está muy alejado de los 125 que se dieron en el pico máximo. Una cifra que parece haberse estabilizado también a nivel estatal, donde el número de casos diarios quedó debajo de los 10.000 por primera vez en una semana. Pese a la reducción de los contagios en los últimos días en Miami, los ingresos en los hospitales han aumentado un 60% y en las unidades de cuidados intensivos en un 18%, una situación similar que se vive en muchos de los centros sanitarios del estado y que es una de las principales preocupaciones de los expertos. Frente a este escenario, Suárez reiteró que se mantiene sobre la mesa la posibilidad de una cuarentena en la ciudad, una decisión que muchos empresarios le han advertido que sería el cierre definitivo de sus negocios, por lo cual se debe analizar con cuidado. Hoy, o sea, ahora es el mejor momento porque estamos fuera de la temporada de diciembre en cual muchos de los turistas vienen a Miami y es antes del tiempo de la escuela, cuando los padres pueden posiblemente sacrificarse y estar más tiempo con sus niños en el hogar. También habían algunos pequeños negociantes que dijeron que un cierre sería el quiebra de su negocio. Por lo pronto, en la ciudad de Miami se han cancelado los campamentos de verano hasta nuevo aviso, tras haber detectado un caso en uno de los menores.